Hola, mi nombre es Ariel Romero, soy gerente legal de Asocios Públicos Privados de Proeza y en este video vamos a hablar sobre el próximo proyecto de APP en El Salvador, el corredor pacífico entre la hachadura y el Kilo 5. En el último año, nuestro país adjudicó y aprobó su primer proyecto de APP en la historia, la terminal de carga del Aeropuerto Internacional. En medio de una pandemia, con tantos retos a nivel global y con el impacto recibido especialmente por el sector aeronáutico, sin duda es todo un logro para nosotros haber colocado nuestro primer proyecto y que sea en este sector. ¿Qué explica esto? Aunque El Salvador tiene un sistema APP relativamente joven, en el ranking más reciente del Inflascope que evalúa la madurez de los países para realizar proyectos de APP, El Salvador ocupa la sexta posición en América Latina. Esto predica la existencia de un sistema sólido y seguro para desarrollar proyectos bajo esa modalidad en nuestro país. En ese contexto, me es grato presentarles el proyecto de corredor pacífico entre la hachadura y el Kilo 5. Una de nuestras principales carreteras es la que va desde la frontera a la hachadura, que es un punto de conexión con Guatemala, hasta la intersección de la calle CA12, en el punto conocido como Kilo 5. Esta carretera forma parte de un corredor logístico que viene desde Manzanillo, en México, y que llega hasta el Canal de Panamá. Por lo tanto, es indispensable para el comercio entre El Salvador y Guatemala, así como para el tránsito de carga de toda la región centroamericana. Sin embargo, el tramo de intervenir se encuentra en mal estado, lo que retrasa a los transportistas y afecta a la población en general. Es por eso por lo que necesitamos una carretera de primer nivel que permita acortar los tiempos de transporte, reducir accidentes de tránsito y disminuir los gastos de los conductores por las malas condiciones de la carretera. El proyecto se desarrollará en 46 kilómetros de carretera durante 32 años. La primera fase de la construcción comprende el recarpeteo de todo el tramo y la construcción de un bypass de 6 kilómetros en el municipio de Carasucia. En la segunda fase, se va a construir un intercambiador ubicado en el Kilo 5. Se van a construir y rehabilitar los puentes del tramo y se van a ampliar 6 kilómetros a 4 carriles. El trazado del proyecto toma en cuenta la alternativa que representa menos kilómetros de afectación de uso de suelo, vegetación y población, así como las medidas correspondientes para mitigar esos impactos. La principal fuente de ingreso serán las tarifas, cobradas a los usuarios por medio de un peaje. Además de eso, se permitirá al privado la explotación de otras posibilidades de negocio que sean viables en el tramo. Para completar el ingreso, el Estado otorgará un pago inicial mediante notas irrevocables de crédito que el privado podrá bursatilizar en el mercado de capitales para obtener los fondos correspondientes. Además, durante la etapa de operación, el Estado dará un pago firme anual que se prevé que esté asegurado por una garantía de crédito parcial con la banca multilateral. Con esto, sin duda se mejora la categoría de riesgo de la transacción y por si fuera poco, se otorgará un ingreso mínimo garantizado para completar cualquier brecha de ingresos que pueda tener el privado en la operación. En la estructuración de este proyecto, participó la Millennium Challenge Corporation como financista de los estudios de factibilidad. Además, contamos con la participación de EY, STIR e INCOSA, que son empresas consultoras reconocidas a nivel internacional. De parte del Estado, ha tenido participación el Ministerio de Obras Públicas y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones. En la Dirección de Socios Públicos Privados de Proeza, estamos muy entusiasmados por este proyecto y por todos los proyectos de nuestra cartera. Les invitamos a conocer más de nuestro trabajo y acompañarnos como socios para seguir transformando El Salvador. Somos un país pequeño, pero con la colaboración privada, aspiramos a ser grandes.